¿Está fallando el cuerpo de aceleración de tu vehículo? Te vamos a decir qué es el cuerpo de aceleración, qué síntomas presenta tu vehículo cuando falla, qué recomendaciones al comprar uno nuevo y qué marca te recomendamos. Primero, ¿qué es el cuerpo de aceleración? Dependiendo del vehículo, ya que los vehículos modernos que tienen comunicación con la computadora tienen esta pieza que es el cuerpo de aceleración. Si se fijan, pues tiene una parte que le llaman la mariposa, que no la voy a manipular porque este producto es nuevo, pero esta abre y cierra conforme se manda la señal por parte de la computadora, tiene este conector y este conector lo que hace es comunicarse y mandar información entre la computadora y el cuerpo de aceleración. ¿Cómo se puede saber si está fallando? Bueno, pues tiene que ver con la parte de indicador de servicio que se prende en el tablero de tu vehículo y una vez que está con esta falla, otro de los síntomas es que se pierde la potencia del vehículo. Entonces, algo muy importante es que no necesariamente cuando se pierda la potencia, significa que es el cuerpo de aceleración. Por diseño del fabricante del carro, muchas veces se bloquea la aceleración porque puede ser un problema en el motor, en la transmisión o un sistema importante que tiene el vehículo para su movilidad y se pierde la potencia como protección del mismo. ¿Cómo puedo saber también si está fallando? Esto ya tiene que ver con parte de tu instalador de confianza. Mide la línea de comunicación de lo que está mandando el voltaje del cuerpo de aceleración y cuando no da el indicador que necesita o determina el fabricante del carro, se tiene que cambiar. ¿Qué consideraciones debo de tener? Pues primero tiene que ser un fabricante confiable que realice los productos siguiendo las especificaciones del fabricante del carro. Y bueno, pues aquí Tomco es una excelente opción para lo que son cuerpos de aceleración que todos son totalmente nuevos. Aquí no hay remanufacturados. Y uno de los grandes plus que tiene esta marca es que tiene un número de contacto o podemos decirlo, un equipo técnico especializado que tanto tú como dueño de vehículo y el técnico pueden comunicarse y a la hora de que compren su producto nuevo les apoya para poder dictaminar cómo hacer que el cuerpo de aceleración funcione de la mejor manera. Entonces, esto es un gran beneficio que no todas las marcas prácticamente de las marcas que nosotros comercializamos es la única que te ofrece este gran beneficio. Entonces, es un super plus que puedes aprovechar a la hora de cambiar el cuerpo de aceleración para tu vehículo. Y bueno, nosotros manejamos toda la gama de productos de la línea Tomco. Todas las compras que realizas con nosotros son totalmente seguras y confiables y enviamos a toda la república. Entonces, no esperes más. Suscríbete a nuestro canal para que conozcas más recomendaciones, sugerencias y tips sobre refacciones automotrices y síguenos para más consejos.